Y a propósito del tema, a pesar de que mantendrán las mismas medidas que rigieron durante el partido contra Uruguay, la Alcaldía de Cali anunció que estudia declarar el próximo viernes como día cívico. El alcalde Guerrero definirá en pocas horas, si en procura de rendir homenaje a la selección Colombia que disputará este viernes, el paso a cuartos de final ante Brasil en el Campeonato Mundial de Fútbol, declara esa fecha como día cívico en Cali. Estamos considerando mañana en el Comité de Seguridad, que lo hemos adelantado un día, para declarar Cali el día de viernes, día cívico, que en la administración municipal trabajemos de 7 de la mañana a 1 y las dos horas que quedamos debiendo las compensamos después. Es el reconocimiento a un hecho histórico que es la posibilidad de que Colombia derrote a Brasil y siga adelante haciendo esa extraordinaria campaña de fútbol. Pero el fondo de la determinación es reducir aún más las cifras de accidentalidad, riñas y vandalismo que han antecedido a este trascendental juego. Por eso, medidas como la ley seca, la prohibición de circulación de motocicletas en horario específico y la restricción al porte de armas seguirán vigentes. Yo espero que esto siga mejorando, que los caleños vayamos entendiendo de que la celebración, la felicidad, el orgullo que tenemos todos por nuestra selección, no se tiene que traducir en sufrimiento, pena y muerte, como sucedió a este niño que lo atropelló un motociclista irresponsable. La determinación, dice Guerrero, espera sea acompañada incluso por el sector privado. Gracias. 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 Gracias.